Y tres proyectos fueron aprobados en el local municipal que benefician en gran parte a la población rural del municipio de Arauca. Se espera que esta próxima semana sean aprobados otros dos proyectos. En el local municipal se aprobaron tres proyectos para el municipio de Arauca, proyecto de vivienda, apoyo productores de chocolate y la construcción de la escuela de la vereda Corocito. Se llevó a cabo el local municipal el 13 de octubre del 2017, donde se presentaron a Mesa Técnica tres proyectos para ser aprobados por el local municipal, de los cuales está el proyecto de mejoramiento de vivienda en la parte rural por un valor de 255 millones de pesos. Está el de apoyo a pequeños productores de la cadena cacao chocolate por un valor de 1.400 millones de pesos. Este recurso de estos dos proyectos son por incentivo a la producción del bienio 2016, fueron aprobados en Mesa Técnica y un tercer proyecto que fue aprobado también en OCAT por 694 millones de pesos, que es para la construcción de la escuela de la vereda Corocito de los indígenas. La administración municipal venía trabajando desde hace seis meses estos tres proyectos para Arauca. Estos tres proyectos veníamos trabajando ya en la revisión de los mismos ya hace más de seis meses, por dificultades del Departamento Nacional de Planeación, en la cancelación de los OCAT, en la premura de que ellos asistieran al municipio, se había atrasado el proceso de aprobación de los mismos, pero ya el 13 de octubre fueron presentados y fueron aprobados, ya estos tres proyectos suman alrededor de unos 2.300 millones de pesos. Estos proyectos la mayoría son para el sector rural de la capital araucana. Van enfocados a la población de la vereda El Sinaí, Todos los Santos, Nube A, Nube B, todo el sector que tiene que ver con la zona de influencia de explotación petrolera de Cañolimón Coveños. Esta semana también se presentarán a la Mesa Técnica del OCAT otros dos nuevos proyectos. Tenemos la expectativa de presentar en Mesa Técnica ahorita el martes y el miércoles proyectos como es la contención de puntos críticos de la vereda Barrancones, El Torno, La Payara, Todos los Santos, La Yuca. Hay un proyecto por valor de 6.500 millones de pesos. Hay otro proyecto para contención de la ribera del río Arauca en el sector clarinetero, puntos críticos de la escuela Marco Fidel Suárez por valor de 1.500 millones de pesos. Estos proyectos nacen debido a la calamidad pública que sancionó el alcalde el 2 de junio del presente año debido a la ola invernal que tuvimos tan fuerte y queremos dar una solución definitiva a estos puntos críticos en estas veredas que han sido afectadas por la ola invernal. También tenemos un proyecto para presentar en Mesa Técnica por valor de 3.000 millones de pesos que es el proyecto de repoblamiento ganadero que beneficiará a varias veredas del municipio de Arauca. Se espera que esta semana se ha aprobado estos proyectos en la Mesa Técnica del OCAT que beneficiará también al sector rural del municipio capital. Mesa Técnica del OCAT